¡Mía madre mía! ¡Señor santo que Dios nos pille confesados! ¡Timing! ¡Timing! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira porque esto viene fuerte! ¡Bienvenidas, señoras y señoras con pene! A este nuevo vídeo, temporada de actualización, la nueva temporada 2017 se acerca Y Riot ha sacado esta página web para que nos enteremos de todas las novedades que van a salir Y a mí lo que me importa y lo que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Ya habrán vídeos para otras categorías, la verdad que aquí hay muchísimo contenido para hacer solamente en un vídeo Vamos a hablar de los asesinos, o sea, los asesinos Dios mío, la de cosas que... no, no, es que no me lo puedo creer Me he comido un spoiler por Twitter Quiero ahorrar la sorpresa, o sea, no ver Twitter, no ver nada Ver este vídeo que vais a flipar colores, o sea, vais a flipar colores Empezamos con Talon, que ahora hace parkour Vamos a ir con la pasiva primero, que se llama final de la hoja Es una nueva pasiva que le han puesto a Talon Cada vez que golpea con una habilidad o un enemigo, le deja una marca, ¿vale? Cuando el enemigo tenga tres marcas, pues Talon le va a desangrar con su siguiente ataque básico Vamos a verlo mejor desde aquí Vamos a ver aquí como Talon le mete la Q Le deja una marca Le mete la W, que ahora tarda más en volver Pero bueno, le deja dos marcas más Y ¡pum! Mira, mira, mira como se desangra No es mucho No sé, no sabemos si tiene objetos, si no tiene objetos Pero la verdad que no está nada mal Vamos con la Q de Talon Que salta, ¿vale? Deja una marca y bien, es igual, ¿vale? Pero si salta mucho más cerca Aquí vemos la plantilla Si salta cerca, hace un impacto crítico siempre ¿Vale? No, no estoy de broma O sea, no estoy de broma Siempre hace un ataque crítico Asesinos que meten críticos por todo, ¿vale? Atención, ¿eh? Vamos con la W Que no ha cambiado Pero tiene una actualización Más o menos Ya la habéis visto antes en la pasiva Que tarda muchísimo más en volver Además deja dos pasivas Dos marcas de la pasiva Una al ir y otra al volver Aquí lo estamos viendo Y no ha cambiado Ahora es más lenta Vamos a ver Vamos con la E Porque es lo más flipante Que habéis visto en la vida, ¿vale? Vamos a hacerlo en cámara Vamos a hacerlo en cámara grande Para que lo veáis Chavales, no estáis preparados Para ver esto No estáis preparados ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Sí Va a saltar 5 o 6 muros más, ¿eh? Yo ya me he visto el vídeo Como 4 o 5 veces Esto no tiene puto sentido Y dirás Madre mía, Jackie ¿Pero qué? ¿Qué entonces? ¿Este nuevo Talon? No va a pillarlo nadie Va a poder gankear Va a poder romear Como un maldito Dios Sí, lo va a poder hacer Lo bueno que tiene Entre comillas Que los muros que salten Tardarán muchísimo En plan Yo espero que sea como un flash O por lo menos Eh... Dos minutos Que no puede volver a saltar Que en realidad Está Bien Esto a lo mejor Eh... Hace viable a Taron Jungla, ¿eh? No lo sabemos A ver Yo me he quedado Cuando lo he visto de verdad He saltado de la silla Y espero que vosotros también Hayáis saltado de la silla Ya no puedo volver a saltar de la silla Porque ya me lo he visto 7 veces Pero aún así me sorprende un poco, ¿eh? Me sorprende un poco Porque esto va a estar Curioso Vamos a dejarlo en curioso Ya, vamos con Rengar, ¿vale? Vale, la pasiva no ha cambiado mucho La verdad, ¿vale? Ahora mismo Eh... Cuando salta de un arbusto Lo típico que tenía la pasiva de... De Rengar Una de las pasivas de Rengar Ahora le va a dar Una marca de ferocidad La marca de ferocidad Antes obtenía Dando con la Q La W La E Que ahora también está, ¿vale? Pero además Eh... Saltar de un arbusto Te da ferocidad Esto combinado Con el señor Iber Pues puede ser muy divertido ¿Vale? Y ahora las habilidades Eh... Potenciadas Por así decirlo Han cambiado levemente ¿Vale? Ha cambiado la Q Aquí vemos como la plantilla es diferente Pega en área Y hace un salto hacia adelante Un poquito como un... Como un especie de saltito, ¿no? Y la ferocidad Cuando tiene 4 cargas de ferocidad No ha cambiado Eh... Este ataque ha dejado de ser objetivo Ahora es... Lo puedes fallar O sea que Rengar Tiene que ser bastante rápido No sé hasta qué punto Esto puede beneficiar a Rengar Esta nueva Q Pero bueno Es un ataque en área Que para junglear Le viene bastante, bastante bien ¿Vale? Vamos con la W Porque también ha cambiado Las 4 cargas de ferocidad Ahora vais a flipar con esto Porque esto es muy tocho también ¿Vale? Y cuando tiene 4 cargas de ferocidad Viene lo bueno Se quita el CC Sí, amigos Sí, amigos Se quita todo el CC durante Como si fuese una R de Olaf No sé Va a hacer a Rengar Que va a estar bastante rotito Con esto, eh Con estas cosas Vamos con la E Que no ha cambiado No, no ha cambiado Sigue siendo una bola Y con 4 de ferocidad Pues lo deja anclado al suelo Tal cual, ¿vale? Lo vamos a ver aquí Como lo deja anclado Con 4 de ferocidad Pero no tiene mucho más misterio Lo deja anclado y fuera Este es la E Que tenía antes Rengar Y vamos con la R Porque no la he visto Esto sí que no lo he visto, chavales A ver Es lo típico Ve, aquí Ahí está viendo uno ¿Qué cojones es eso? No entiendo Solamente ve a uno Lo ve desde lejos No tenía visión Y la verdad Salte le pega una Una buena hostia Pero ha cambiado Lo de la ferocidad también Vamos a leerla, ¿vale? El instinto depredador Se apodera de Rengar Y entra en sigilo Durante un largo periodo de tiempo Vale, más o menos lo mismo A lo mejor Este tiempo ha sido alargado Con este reward Mientras está en sigilo Rengar obtiene velocidad de movimiento Y puede ver al campeón enemigo Más cercano Desde muy lejos Desde muy lejos Es desde... Desde dónde Desde dónde es muy lejos Hostia, ya Desde el río Desde el dragón Ya lo estaba viendo A lo mejor Hasta más tarde Hasta más tarde Bueno, vamos a ver Rengar puede saltar Hacia el campeón Revelado Para conseguir Un impacto crítico Garantizado Un impacto crítico Otra vez con los críticos Más ser la season De los críticos No lo sabemos Pero lo que sí que sabemos Es que puede ser La season de Rengar Con estos cambios Puede volver Al meta Está muy fuerte esto Vamos a seguir Vamos a seguir con Leblanc Que también tiene Cosas chulas Vamos con la pasiva Sello de malicia Es nuevo Vamos a leerlo Las habilidades de Leblanc Aplican sello de malicia Que sus otras habilidades Pueden detonar Y consumir Tras varios segundos Para infligir Daño adicional Vamos a verlo Chavales Aquí vemos que hace Una habilidad El salto Y bueno Harban Se le pone Un sello de malicia Y luego le pega Un ataque básico Y lo que le quita Con el ataque básico Es la hostia Es la hostia Pero puede detonarse También Con otras habilidades Vamos a verlo Porque a lo mejor Hace cosas especiales No lo sé La Q También es nueva Es una orbe Eh Frena Que quiero ver Es la Q De Leblanc De toda la vida Pero se ve que ha cambiado Aquí vemos que tienen El sello de malicia La pasiva de Leblanc Los tres objetivos Y tira una Q Que va rebotando Rebota Vamos a leerlo ¿Vale? Dispara una orbe Que daña a un enemigo Si el orbe Activa un sello De malicia Se fragmenta Consume el sello E inflige daño Al sello de malicia Disponible más cercano Es como Como que se va expandiendo ¿No? La verdad no está nada mal Porque con la W Puedes Eh Puedes activar Muchísimos Eh Sellos de malicia Muchísimas pasivas Con el salto Te tiras en la oleada De minions Tiras la Q Y se farmea todo Ojo cuidado con esto Chavales Ojo cuidado Vamos con la W Doble con el salto Distorsión Es igual No ha cambiado ¿Vale? Eso faltaba Que saltara más lejos Me cago en la puta Maldita Leblan Aquí vemos Como salta Y como le deja La pasiva a todos Y luego le tira una Q A este minion Y pum 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 Se farmea toda la línea Y le hace daño brutal A Harvan Nada mal Nada mal Vamos con la E Que es lo mismo También Es lo mismo Vamos a verlo Aquí vemos que tira Una E Y nada No ha cambiado No ha cambiado nada No ha cambiado nada Es lo mismo Vamos con la R Porque aquí sí que ha sufrido Un cambio bastante bestia Vamos a verlo Aquí vemos que Lanza un sello de malicia Tira la R Con la cadena Con la E Y joder El daño que le acaba de hacer A Harvan Hemos visto Hemos A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué no le ha hecho daño? Vamos a ver Estoy Me he perdido Me he perdido Aquí vemos que la Su Anterior pasiva Su clon Sale Y diose el daño Chaval O sea El clon Ahora mismo Está atacando A Harvan Eso no lo hacía la otra La otra era Inútil totalmente Y este está haciendo Bastante daño Y le está golpeando Con el básico O sea Que también hace daño O sea Su pasiva O sea Su copia hace daño Pero aquí no hace daño Vamos a leerlo Porque seguro que tiene una explicación ¿Vale? Lebran se vuelve invisible Durante unos instantes Y crea una copia Que ocupa su lugar Y lanza una versión Más fuerte De una de sus habilidades básicas ¿Es aleatorio esto? ¿Es aleatorio Lo de las habilidades básicas? QW No creo A lo mejor Tú le das a la R Y luego tiras la habilidad Espero que sea así Espero que sea así Porque si no No tiene sentido Si es aleatorio La copia dura poco tiempo Y desaparece Si recibe daño De campeones o torretas ¿Vale? Estamos viendo Hemos visto Que los ataques básicos De la copia También hacen daño ¿Vale? Es como una copia de saco Esto lo han cambiado Imitar La definitiva de Leblan Genera una copia En una ubicación seleccionada Una vez creada La copia caminará Hacia el campeón enemigo visible Más cercano Y lanzará Una versión no dañina De la última Habilidad Usada por Leblan Trasulli Esto está muy chulo Chavales Porque Puedes poner la copia ¿Vale? Tiras la R Y luego la R Y puedes mandar Tu copia A top Porque va hacia el enemigo Visible más cercano Que puede estar en top Si tú estás en medio La tiras el río Hacia arriba Y la Leblan Va hacia arriba Va hacia top Y le pega un susto De la hostia Porque va a tirarle Una cadena Que le va a dar O le va a tirar Una W Que le va a dar Una Q Pero no le va a dar O sea Es como un Un engaño ¿No? Está bastante bien Porque puedes Hacer que gaste esta flash Puedes hacer que gaste esta flash El objetivo Puedes trolear con esto Esta Leblan Va a ser Mucho más troll Que de costumbre Que ya era troll Nada mal Nada mal Esta nueva Leblan Vamos a volver a verlo Porque Quiero ver Quiero que veáis Que Que es la Leblan La copia ¿Vale? Aquí vemos como uno Esto es lo de Que hace el daño doble ¿No? Está muy bien Pero si tú no quieres Hacer ningún boost Puedes invocar a la copia Y no hace daño Y luego desaparece Pero el susto te lo llevas Y vas a flashear seguro Yo flasheo Ya te lo digo yo Muy bien Esta nueva Leblan Vamos con Katarina Vamos a ir terminando La pasiva es la misma Lo mismo Vamos con la Q Ojar Rebotante Vamos a ver que hace That shit Aquí vemos que va a tirar Una daga Rebota Como la anterior Y deja una daga Ahí Y hace la W Era la W La E Era una habilidad De Leblan La verdad que queda muy bonito ¿Eh? Queda muy bonito Y muy loco esto No está nada mal No está nada mal No está nada mal Esta nueva Q Que rebota ¿Vale? Hasta cuánto rebota Lanza una daga Que inflige daño de mágico Al objetivo Y a dos enemigos cercanos ¿Vale? Luego Katarina la recoge Y hace daño mágico A un área a su alrededor ¿Vale? Es como su W Su E No recuerdo ahora mismo ¿Vale? Vamos con su W Que es nuevo también Que esta ahora La que da una vuelta Vale, vale, vale Esto lo que hace es que Tira una daga al aire Y Y tiene velocidad de movimiento extra Luego si vuelve a agarrar La daga Que está en el suelo Hace como El torbellino ese ¿Vale? Esto es como Una especie de pasiva ¿No? Lo de la daga en el suelo Aquí lo vemos Que la tira hacia delante Tiene velocidad de movimiento Muy poquita velocidad de movimiento Pero bueno No está nada mal Se llama preparación Pues para algo Algo servirá Vamos con la E Creo que no hay nada nuevo en la E Es el salto De Katarina Vamos a ver ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Katarina ha lanzado la Q Pero también ha tirado la preparación Habéis visto Aquí acaba de tirar la preparación Tira la daga hacia arriba Y también ha tirado la Q Que está cayendo al suelo Katarina acaba de saltar a la daga Le acaba de meter La pasiva de la daga en el suelo Y acaba de saltar a la otra pasiva A la otra daga Con la E Y la acaba de golpear Y luego ha saltado otra vez Encima de Garen Pero es que no tenía reuso No tenía maldito reuso Mira, atención, ¿eh? ¿Vale? Aquí vemos que tira la Q Tira la preparación Que le da velocidad de movimiento Se tira con la E Pum Mete la pasiva Vuelve otra vez Pero mira que no tiene reuso Y luego le vuelve a saltar otra vez encima Esto es increíble Vamos a leerlo Wow, chaval Aparece al instante Junto al enemigo aliado O daga seleccionado Ya no a Wars Creo, ¿eh? Al llegar Katarina Inflige daño mágico Al enemigo más cercano Si Katarina Selecciona una daga El enfriamiento de velocidad Del rayo Se reduce enormemente Se reduce muchísimo Porque lo hemos visto Que ha saltado en un segundo A la siguiente daga, ¿eh? Muy, muy, muy guay Esta velocidad del rayo Que le da honor a su nombre Y Katarina No va a ser tan fácil Como, como, como antes ¿Eh? Ya no va a ser tres botones Ya vas a tener que saltar en dagas Esto va a estar guay Va a estar guay Por lo menos no va a ser fácil Y un... Alguien que no sepa jugar Se coja a Katarina Y te va a hacer una pentakill Eso a lo mejor Se ha acabado O a lo mejor no Vamos a ver la R Que no ha cambiado Es el loto mortal Aquí vemos como gira Como un Beyblade Ha arreglado un poquito La animación Nada más, nada más Esta es la nueva Katarina Me ha sorprendido Lo de las dagas Habrá que verlo Lo del salto este Me ha parecido brutal, ¿eh? Pin Pin, pin, pin Madre mía Madre mía Va a ser un campeón Muy bonito de ver En competitivo Eso seguro Porque en mis manos Va a ser un ñordo Pero bueno Vamos a ver cambios menores Fizz El tiburón de Fizz Se vuelve más grande Según la distancia Que haya recorrido Carnaza de paratiburones Buen cambio para Fizz Tras matar un campeón enemigo Con marca de la muerte Z Obtiene permanentemente Una porción del daño De ataque del enemigo ¿Qué me estás contando? Tras matar un campeón enemigo Con la... Con la R de Z Le roba daño Bueno, no le roba Porque no se lo quita Pero él Tiene una porción De ese daño Del daño del enemigo Permanentemente, chaval Para toda la partida Esto es un abuso Un cepedeado Te va a reventar el culo Pero bueno No está mal No está mal Hay tantos ya campeones rotos Que uno más no me sorprende Vamos a retocar un poco a Cali Para devolver Velo del Crepúsculo A su ubicación original No tengo ni idea Las evoluciones de Cassis También van a evolucionar Actualizaremos la QW y la R Para que se adapten mejor A las eliminaciones De objetivos aislados No cuenta nada sobre Cassis Habrá que esperar Saco también está por aquí El clon de Saco Ahora deja caer Tres cajas sorpresas Y provoca que el enemigo Huya cuando El clon de Saco Ahora deja caer Tres cajas sorpresas Y provoca que el enemigo Huya cuando muere O sea Las cajas sorpresas Van cuando sale O cuando muere Porque también pone aquí Que provoca que el enemigo Huya Cuando La copia La copia muere O sea La copia muere Y te mete un Fea No sé si en área No sé si obligado Depende de donde esté No lo tengo ni idea Lo de las cajas sorpresas Dice que Que el clon de Saco Ahora deja caer Tres cajas sorpresas Y yo creo que es cuando muere Cuando muere Saco La copia de Saco Dropea Tres cajas Sorpresas Y provoca que el enemigo Huya cuando muere Bueno Pues esto es Esto Esto va a estar Va a estar risas Va a estar risas El Saco Va a estar risas Vamos con Echo La pasiva de Echo Ya nos ralentiza Bueno Pero fisura temporal Activa convergencia paralela Mientras Echo Viaja atrás en el tiempo Bueno No está nada mal Este nuevo cambio A Echo Vamos a seguir Objetos de asesinos Letalidad La penetración Aquí nuevos objetos Vale Cuchillo de furtivo Que chulo a la imagen Como que uno de ataque Tras cazar furtivamente Suficientes monstruos gigantes De la jungla enemiga Se transforma en una daga dentada ¿Dónde está la daga dentada? Daga dentada es esto Fundamental para los asesinos Así Más daño de ataque Más letalidad Más velocidad de movimiento Fuera de combate Esto aún no lo han sacado Con muchas más datos Pero Va a ser como el devorador Pero con daño ¿Vale? Para los asesinos Junglas O sea que Talon Puede tirar para jungla Botas de hechicero Han cambiado las botas Anti-anti iniciadores Daño de ataque Letalidad Velocidad Pero que me estás contando Que me estás contando Botas de hechicero Estas son las botas Dependenación mágica ¿No? Se canaliza brevemente Para obtener un escudo De hechizos No tengo ni idea Aquí no pone nada Pero Unas botas Que hagan tantas cosas Esto es increíble Filo escudo de Dractar La han cambiado un poco Le han puesto más daño Más letalidad Más velocidad Tal Pasiva Filo de fantasmas de Jung También le han puesto más cosas Y Fauce de Malmortius También Esto no es para vosotros Asesinos Mecánica del sigilo Camuflaje Camuflaje es lo que llamamos Un sigilo estratégico Bueno esto es un puto lío Es más poderoso Cuando se utiliza Para pulular Por el mapa Sin que os vean Moviéndose De una víctima a otra Evelyn ya lleva Un tiempo Disfrutando De esta mecánica Vale pues Si con Twitch Te acercas a un campeón enemigo Te ve Como Evelyn Y Rengar igual Saco no Saco puede estar al lado De un campeón enemigo Que se la suda Que no lo va a ver nadie Invisibilidad Es el sigilo táctico Que lo tienen gente Como Wukong Leblanc Saco Y demás Guardianes de control Ahora que Rengar y Twitch Están en el campo Del camuflaje O sea que lo podemos ver Como a Evelyn Podemos darle de nuevo Poder a los campeones Con sigilo Hemos convertido A los guardianes De visión total En una herramienta Anti visión Los guardianes de control ¿Qué? Estos guardianes Siguen proporcionando Su propia visión Pero también Cancelan visión Al revelar Y desactivar Guardianes Y trampas Enemigas cercanas Si bien no revelan A los campeones invisibles Vale No revela A los campeones invisibles Pero te jode Toda la visión Es como un hackeo Es un war hack Es el war hack Madre mía De verdad Esto es Esto es un cambio Es muy bestia Ya sabéis que cada pretemporada Nos meten cosas muy bestias Y no quiero ver No quiero ver otras cosas Dejar un pedazo de like Si queréis Que os enseñe más cosas Sobre Sobre la mejora Del Del cliente Repeticiones A ver lo de las repeticiones Me interesa también Lo veremos todo Más adelante Vale Y nada más La verdad que me voy mal a la cama Me voy Con un saborcito Me van a atacar En cualquier momento Y hasta aquí El vídeo de los asesinos De la pretemporada Vienen muy muy fuertes Y vas a tener Que llevarlos bien Esto ya no son Tres botones Los asesinos son Asesinos buenos Pero vas a tener Que llevarlos bien Así que Vamos a ver Que tal evoluciona Aquí a la derecha Te dejo un vídeo Y seguramente lo has visto Y aquí a la izquierda Debo dejar mi logo Para que te puedas suscribir Y unirte a la familia bronza Más grande del mundo Nos vemos mañana En otro vídeo Que también hay paches De todo Ay señor Hasta luego